Este contenido llega a ustedes gracias a Dominica Networks. Descarga nuestra aplicación en Android, iPhone, Apple TV, Amazon Fire y Roku para que disfrutes de programas exclusivos y el mejor contenido de la República Dominicana. Saludos amigos, reciban un fuerte abrazo. Aquí estoy yo, soy José Peguero, una vez más para todos ustedes con el contenido refrescante en materia de entretenimiento que andan buscando un abrazo enorme y sincero. Hoy es jueves 14, jueves 14 de marzo y de inmediato pasamos con las informaciones. El primer tema que tengo para el deleite de ustedes es un comentario que hizo Santiago Matías de Alofokers sobre Hochi Santos indicando que un nuevo proyecto que estará comenzando la semana próxima de Hochi Santos en la plataforma de Dominica Networks le está copiando su formato de Alofokers sin censura. Santiago se expresó en estos términos en su participación en el programa Alofokers Radio Show en el que según plantea, luego que invitó a Hochi al conversatorio, a una entrevista que le hizo, allí Hochi le copió su idea y la pretende implementar en esto de Dominica Networks. Vamos a ver lo que dijo Santiago Matías. La verdad es que anunció unas entrevistas de que de una hora íntimamente con los amigos me copió la vaina. Va a ser bien. Sin censurado. A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor. Sí, doctor. Sí, doctor. Está bien, está bien. Me copió el sin censura. Está bien, ¿qué tú quieres que le haga? Él puede hacerlo. Claro que puedo hacerlo. Hochi Santos. Sí. ¿Puede hacerlo? Sí, me copió el formato. Por favor. Me copió la idea. Todo me han copiado. Todo no, todo no. Me copió la idea. Por favor, me la copió. Por favor, me la copió. Por favor, me la copió. Sí, como vendí en el anuncio, doctor, de que una hora íntimamente con sus amigos, de que un conversatorio, lo que yo hago. No, Foch. Después que fue a mi casa y lo entrevisté. Porque no. Se hochi Santos no te copió. Que no. No te copió. Doctor. Está bien. Doctor, las ideas más innovadoras en comunicación que tenemos nosotros en este país. Como también las tuvo él cuando inició. ¿O tú crees que es hochi un loco que está ahí por el porqué? Las ideas más innovadoras de los medios de comunicación que tenemos nosotros aquí. Ah, en internet. No han copiado todo en estos payas. Foch, pero hochi tiene 25 años. Todo el mundo entrevista. Todo el mundo opina. ¿Cuántos años tenemos? Hochi entró a la radio y la cambió aquí, papá. ¿Y después quién cambió la radio? Está bien. ¿El nombre? ¿El nombre? Sí, es verdad. ¿Habla? Sí, Anthony Quinn. ¿Pero es verdad? Anthony Quinn. Todo el mundo entrevista ahora, que por eso compré la tecnología, para no vernos iguales. No nos vemos iguales. Bueno, el hecho de que alguien haga entrevistas con un estilo de reencuentro, como se ha vendido. Este proyecto está inspirado en las entrevistas que para Netflix hace David Lerman, muy conocido por un show que hacía para una cadena estadounidense. Entonces, se indica que ahora, este proyecto de Hochi Santos, sí fue inspirado en David Lerman y esas entrevistas que hace, pero no más bien en Santiago Martíaz. Pero Santiago alega que ese estilo de confrontar al entrevistado y esa camaradería es propia de él. Y aunque él no inventó la entrevista, alega que Hochi Santos lo está copiando. Vamos a ver la promo en este instante del nuevo proyecto de Hochi Santos para que ustedes lleguen a sus conclusiones de si ciertamente se le está copiando o no se le está copiando. En este largo camino de la vida, hoy me encuentro tal vez en la mitad de la vía. Y en vez de parar, he decidido reencontrarme con viejos amigos. Hochi Santos, el reencuentro. Bueno, ahí está la promoción de expectativa de lo que será este nuevo show de Hochi Santos de entrevistas específicamente y que estará en Dominica Network, un anunciante nuestro. Así que vamos a ver cómo le va en eso, pero yo entiendo que en nada, en lo absoluto, no se ve como que sea una copia de a lo foco que sin censura. Es cierto que luego que él ha explotado esta herramienta, muchos se han sumado, se han influenciado. Y yo puedo decir también que de alguna u otra manera él ha servido como fuente de inspiración para que yo continúe haciendo mi trabajo. Y él mismo me motivó en el caso de Santiago Martíaz para que yo esté produciendo contenido. Y él me dijo, tú tienes potencial, rompe, haz videos, que hay dinero en YouTube, dale con todo, que tú eres un buen profesional, me dijo. Pero de ahí a que Hochi lo esté copiando a Santiago Martíaz, yo no lo creo. Absolutamente no lo creo. Miren, el segundo tema que tengo para todos ustedes es qué les parece si damos un repaso a los millones que tiene Bulova, este exponente urbano, este joven que yo lo entrevisté hace un tiempo. Y según una captura de pantalla, vamos a evitar indicar cuáles son los números de cuenta, simplemente vamos a dar un repaso a los montos que publicó Bulova, este joven que viene subiendo y creando una música urbana bien contagiosa. Sus letras también trata de que no sean muy, muy fuertes y que se va pegando poco a poco Bulova y que me parece un joven que tiene los pies en la tierra y que además también estudió contabilidad, entre otras cosas. Y sabe dar un buen uso a su dinero. No es que él tenga todos los millones del mundo, pero vamos a ver las cantidades. Dice aquí que él tiene un certificado de 1.500.000 pesos, tiene otro también de 481.296 pesos y otro de 900.000 pesos y un balance en su cuenta de ahorro de 147.000 pesos. En total yo lo sumé y da una cifra un poquito superior a los 3 millones de pesos. Dinero que tiene el Alfa y con el que se compró supuestamente un traje para ir a premio soberano, eso lo gastó el Alfa. Pero lo importante de todo eso es que este muchacho sabe cuidar su dinero. Yo entiendo que él puede seguir destacándose y tiene una visión de negocios. Porque desde que ya usted ve que el dinero que él se está ganando lo está llevando a certificados. Es un buen indicio de que él sabe ahorrar. Como contable sabe dar un uso correcto a su dinero. Y le voy a dejar aquí debajo de esta participación mía de hoy. La entrevista que yo le hice y donde Bulova me hablaba precisamente de esa parte. De cómo él lograba ahorrar y cómo logró comprarse también un vehículo de lujo hace ya varios años. Así es que un abrazo para Bulova, este muchachito que viene subiendo. El tercer tema que tengo para todos ustedes bien ágil el día de hoy para evitar también mucho contratiempo y que ustedes también tengan ese tiempo para divertirse y hacer otras cosas y no necesariamente tengan que mantenerse frente a la pantalla. Es lo que dijo la presidenta de Acroarte, Emeline Valdera, se refirió al tema de si se venden o no se venden los premios. Vamos a ver ese video en una conversación que ella tuvo en Capicúa con Varsovia para Telenoticias. Es solamente un cortito. Adelante. ¿Qué es Acroarte? Lo acusan de que ahí se venden los premios y que es un negocio. ¿Qué tan cierto es eso? Qué buena pregunta. Me molesta mucho, me irritó mucho escuchar sobre todo a una persona que dice que es acroartista, pero que tiene más de 22 años que no va a Acroarte. No sé si eso es ser miembro de una institución. En ese sentido, pues, le digo que nosotros siempre se hablaba de la venta de los premios y también del tema este de las relaciones públicas, como si fuera algo, se satanizaba con ese tema. Todos los periodistas, además de ser periodistas, vivimos de múltiples cosas y una de ellas es las relaciones públicas. En ese sentido, no obstante a eso, cuando llegué a Acroarte y dentro de nuestros reglamentos del premio establece que si usted hace relaciones públicas para una figura, pues, entonces usted debe estar en otro jurado o no puede votar o debe salir. ¿En el tiempo que tienen Acroarte te han intentado subornar por algún premio? Nunca. Nunca. Yo no sé si es que entienden a quién es que tienen que hacerlo, ¿verdad? Pero yo, lo que más me duele, y eso tiene que ver también con la otra pregunta, es que gente hable de ese nivel, gente que son de allá mismo y que saben cómo se hacen las cosas. Eso ya pasó a la historia. Deben coger otra muletilla, pero esa muletilla ya pasó a la historia. Como pudieron escuchar, ella dice que aunque se hacen relaciones públicas, esto es cosa del pasado, que ya en Acroarte no se venden premios. Que los que participan haciendo relaciones públicas al momento de las votaciones, se les solicitan las asambleas que abandonen la votación, que se inhiban, pero que ya las relaciones públicas supuestamente no influyen en los resultados. Pero se dice que cerca de la fecha se hacen otros encuentros previo al tema de las votaciones. Y esto puede que influya, porque si 5 o 10 o 15 se ponen de acuerdo a favor o en contra de, ciertamente tiene que haber un cambio en los resultados. Ahora de que es cierto que ya el tema de las relaciones públicas es cosa del pasado porque se inhiben, tengo entendido que muchos de los colegas periodistas que hacen relaciones públicas salen y no ven ni influyen para que sus colegas voten a favor o no de un artista. Las relaciones públicas son buenas porque generan dinero y la pagan los artistas para tener exposición. Pero cuando pesa mucho eso de que el artista está muy pegado, de alguna u otra manera tiende a influir dentro de AcroArte. Esperemos que este año tengamos premios más justos. Las nominaciones hasta cierto punto fueron justas. Y esperamos que también que los resultados sean los más apegados a la realidad posible para que la gente no siente ese malestar que casi siempre siente con este tema de los premios soberanos después que pasa a la ceremonia. Pongan mucha atención, lleven sus anotaciones, ya yo les he dado muchísimas pistas de muchas cosas que he visto y que ustedes luego que pasen la entrega de los premios podrán corroborar si ciertamente tenía la razón o no. Mientras tanto, sigan disfrutando de todo nuestro contenido. Atención dominicanos, si quieren disfrutar de lo mejor de la República Dominicana, descarga ya Dominica Networks. Todos los canales en vivo, noticias, farándula, música, conciertos, deportes, programas exclusivos. Descárgala gratis ya mismo en tu Android, iPhone, tableta, Amazon Fire, Apple TV y Roku. Dominica Networks